La física y la medición A la física también se le conoce de otras formas, como por ejemplo la ciencia de la medida o la ciencia de la medición, ya que dentro de ella es muy común el hacer uso de ello. ¿Pero qué es medir? Medir se puede resumir con la palabra comparar, o sea medir es comparar. Tenemos una unidad base o patrón y con ella vamos a utilizarla para hacer la medición, para compararla n veces. Toda medición consta de dos partes principales que son magnitud y unidad. Por ejemplo, 20 metros sobre segundo, el 20 es la magnitud y metros sobre segundo es la unidad. 50 kilogramos, 90 newtons o 50 joules de igual manera. Magnitud es todo aquello que puede ser medido, por ejemplo el volumen de un cubo. Una unidad de medida o patrón es una magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia. Por ejemplo, el metro, el metro ya es una unidad patrón. En la antigüedad cada civilización establecía sus patrones de las formas que más les convenía. Por ejemplo, medían con el brazo, unicodo, etc. En 1970 la Asamblea Constituyente de Francia a través de la Academia de Ciencias de París realizó una invitación para desarrollar lo que se conoce como el sistema métrico decimal. Las unidades fundamentales son el metro, el kilogramo y el litro. Tiempo después, en 1881, se desarrolla el sistema CEGS, cuyas unidades principales fueron el centímetro, el gramo y el segundo. Tiempo después, en 1935, se crea el sistema MKS. Y el actual sistema internacional de unidades se crea en 1960 en Ginebra, Suiza, como un sucesor del sistema MKS. Este sistema tiene 7 unidades fundamentales que son metro, kilogramos, segundo, kelvin, amper, candela y el mol. Así que para seguir con el curso, darle like y suscribirse. ¡Gracias!